Estuvimos haciendo el recorrido correspondiente dentro de lo que es el viejo edificio y el nuevo también del Hospital San Pablo. Hay mucha gente que viene a ser atendida especialmente en el área de urgencias, atendiendo también a, por ejemplo, servicios relacionados a la maternidad, porque obviamente este hospital es como que está muy especializado también en esa área, además de tocar también todas las demás especialidades, ya que es un hospital completo. El servicio hasta ahora de urgencias está garantizado, también el de consultorio, pero los médicos decidieron ayer de noche en una asamblea el mecanismo a seguir para realizar lo que sería un procedimiento para cada una hora, si es que no me equivoco, o por una hora realizar lo que sería la medida de brazos caídos, donde no van a estar realizando la atención correspondiente, especialmente en los consultorios. Para ampliarnos la información y darle a conocer a la ciudadanía cómo se va a proceder, está con nosotros una de las doctoras, ella es la doctora María Esperanza, que tiene muchísimos años en esta profesión. Doctora, lo que decidieron finalmente es realizar la medida de brazos caídos, ¿de qué se trata? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Se trata de que en forma escalonada, todo lo que es consultorio externo, no urgencias, vamos a aclarar eso, la urgencia permanece en atención siempre, 24 horas, pero los consultorios, ¿verdad?, se van a regir por un régimen escalonado de brazos caídos. ¿Qué quiere decir eso? Hoy comienza, entonces hoy una hora de 7 a 8 no vamos a atender, mañana de 7 a 9, pasado de 7 a 10. Y así sucesivamente hasta el 3 de junio, en que comenzará una huelga, ¿verdad?, realmente un paro, por 5 días establecido inicialmente en esta asamblea. ¿Qué va a ir sucediendo después? Iremos viendo, porque la asamblea se realiza prácticamente diariamente y pueden ir saliendo o tomándose nuevas medidas a lo largo de este tiempo. En un principio, doctora, se decía, bueno, no van a atender en consultorio durante una hora, pero van a salir en ese periodo de tiempo a manifestarse tal vez fuera del hospital. ¿Finalmente eso no quedó ajustado? En lo que se refiere acá al San Pablo, yo no estoy todavía enterada. Estaba entrando ya, todavía tengo que hablar con mis compañeros, pero quizás, como te dije recién, van a ir saliendo nuevas indicaciones para protestar por este veto. Bueno, usted es gineco obstetra. Hace aproximadamente 30 años está realizando el servicio, tiene 30 años de aporte. Si esta normativa, que fue vetada, se promulgaba, se aplicaba, ¿usted sería una de las primeras beneficiarias? Sí, sí. Muchos acá en el Hospital San Pablo, somos gente, vamos a llamarle antigua, pero somos gente muy especializada. Tenemos subespecialidades dentro de la gineco obstetricia y esos son servicios que ofrece este hospital a la ciudadanía. Ejemplo, yo tengo como subespecialidad la patología cervical, o sea, la prevención del cáncer de útero en la mujer, y también ecografía ginecológica. Además de hacer consultorio, además de prenatal, ginecología, brindamos una atención integral a la mujer, desde la niñez hasta la adultez, porque también tenemos un consultorio de climaterio y menopausia. Creo que esta es una medida inicial, no vamos a dejar de protestar por esta injusticia, y no sé, ojalá realmente se pueda revertir y podamos lograr el objetivo. Bueno, a usted, en teoría, actualmente le faltan 10 años más para poder jubilarse. Así es, que por supuesto no creo que lo alcancemos, porque el estrés que nosotros tenemos en la atención médica es muy diferente a otras profesiones. Bueno, van a seguir firmes ustedes con la medida. Hoy, en todo el día, una hora, van a dejar de atender entonces, para que la gente tenga garantizado el servicio. De 7 a 8, hoy, brazos caídos. Ya, esto se retoma después, y mañana, otra vez de manera escalonada. De manera escalonada, ¿verdad?, y hacer sentir realmente, de alguna forma, la necesidad, ¿verdad?, de que se nos escuche y se comprenda lo que ha sucedido con este veto. Ya, el 3 de junio, con la huelga general, esto significa, evidentemente, que dejan de atender, doctor. Ahí ya dejamos de atender, lastimosamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. La doctora María Esperanza Ortiz, ginecobstetra, del Hospital San Pablo. Bueno, ya explicó, básicamente, de qué se trata. Este procedimiento se va a realizar de manera escalonada. Empieza el día de hoy, de 7 a 8 de la mañana. Entonces, no van a atender en consultorios. Mientras, se garantiza la atención 24 horas en el servicio de urgencias. Bueno, son 40 minutos más de brazos caídos que quedan ahí, en el Hospital San Pablo. Entonces, y mira, es una hora solamente por el día de hoy. Quiero una cosita. ¿Hay reticencia en hablar? ¿Por qué? Hay muchos médicos que no quieren hablar, ¿verdad? A ver. Vamos a acompañar las imágenes. Nos acompañamos. Buen día. La secretaria es la dirección. Sí, ¿qué tal? Están llegando en un ratito el director general, la directora médica y el jefe de servicio, el doctor Jorge Santos. Pero son los compañeros que van a diario, ¿verdad? A la manifestación. Si quieren conversar con ellos. ¿Cuántos años de servicio tiene la doctora, Chiara? ¿Sí? Bueno, básicamente lo que me está comentando una de las doctoras también es que las autoridades del hospital todavía no llegaron. Ya hace mucho tiempo lo estábamos buscando. Cuando el director dijo que iba a pasar primero por el Ministerio de Salud y lo ayudó a volver. La directora médica ya está, ahora me confirman entonces. Y estamos con un grupo de profesionales médicos adheridos también a lo que sería parte del sindicato a esta medida. ¿Es así, doctora? La verdad no estamos nosotros dentro del sindicato. Pero somos funcionarios, somos médicos del Ministerio de Salud Pública y somos los que estamos luchando también contra esta injusticia. La lucha continúa porque lo que nos pasa es una cosa tan injusta que no se ha visto en ningún país de Latinoamérica. ¿Cuántos años de aporte tiene usted? Ahora yo tengo 65 años de edad. Tengo 30 años de aporte y tengo que seguir trabajando 10 años más porque la ley me exige cumplir 40 años de aporte. Paraguay es el único país de Latinoamérica que tiene para los médicos de salud 40 años de aporte. Argentina tiene 30, Brasil tiene 30, Uruguay tiene 30, Ecuador tiene 30. Ahora una pregunta que yo me hago y que nos hacemos la mayoría de las personas que estamos trabajando en salud. ¿Por qué nosotros los médicos tenemos que trabajar 40 años para jubilarnos en total desigualdad con todos los médicos de otros entes del Estado y con todas las otras profesiones que han pedido, donde se han promulgado leyes para enfermería, obstetricia, policía, militares que tienen, ustedes saben la regla de jubilaciones para los otros entes del Estado, policía, 25 años, obstetricia, 25 años, enfermería, 25 años, militares, 25 años. Una explicación que no entendemos. Yo no entiendo por qué nosotros debemos de trabajar 40 años. Eso es lo que no entendemos y necesitamos una explicación no basada en números. Ya basta de números. Hemos dicho eso ayer. Ya no queremos más números. Queremos una explicación basada en los derechos humanos, basada en la dignidad de las personas, basada en los derechos de las personas de tercera edad. Somos personas de tercera edad. Somos médicos que hemos cumplido lo que nos exigía la ley anterior. Hemos cumplido los 30 años de aporte y hay médicos que han sobrepasado los 30 años de aporte y aún no pueden salir con el 100% de su salario. ¿Se imaginan lo que nos ocurre? Por eso estamos disgustados. ¿Y hoy toman la medida entonces de brazos caídos? Ayer se decidió en una asamblea en la que en realidad yo no estuve, que se dijo todo eso. Está todo escrito, brazos caídos, huelga general a partir del 3 de junio y está. Eso está escrito. Hay que preguntar a la gente que estuvo en la asamblea y a los líderes de sindicatos en realidad porque acá no... ¿Y ustedes van a seguir luchando entonces para que se pueda aprobar esta normativa? Y yo creo que hay que seguir esta lucha. No puede ser... ¿Por qué somos pisoteados? ¿Por qué somos pisoteados hasta el extremo? No entendemos. Una explicación nomás necesitamos. ¿Qué le dice al presidente que tomó esta decisión? Bueno, el presidente está guiado por el ministro de Hacienda, que en realidad presentó números. Ustedes saben eso, ¿verdad? La explicación de la caja de jubilaciones. Y esa es otra pregunta. ¿Por qué nosotros los médicos tenemos que solventar las otras jubilaciones? Y los médicos, yo digo, creo yo que somos los más afectados mental y físicamente, porque el médico es aquella persona que al recibirse, al día siguiente está trabajando como residente haciendo guardias activas diurnas y nocturnas 24, 36 y 76 horas semanales. Durante cinco años obligatorios y después continúa, porque el plan de trabajo hace que continuemos haciendo guardias 24, 36 y dominicales, ¿verdad? Y eso está comprobado científicamente de que existe un deterioro mental en aquella persona que dejó de cumplir los sueños, el reglamento del sueño que exige el cuerpo. Entonces se produce un deterioro, un desgaste mental que hace que no tengamos que poder rendir como tenemos que rendir después de los 65 años. ¿Qué persona rinde a los 65 como una persona de 35 años? En otros países existe otra reglamentación. Si un médico quiere continuar trabajando, se disminuye la carga horaria, se disminuye el tipo de trabajo que hace, no como nosotros que seguimos trabajando, como si tuviéramos 35 años. Sí. ¿Entiende? Entiendo. Bueno, muchas gracias, doctora. Esta es la posición entonces de los médicos a nivel nacional, específicamente en el Hospital San Pablo de Asunción. La medida de brazos caídos entonces se está aplicando. Esto sigue hasta las 8 de la mañana en los consultorios y después se retoman las atenciones correspondientes en este sector. Y urgencias, según van a conocer los médicos, va a seguir funcionando las 24 horas por un compromiso también que se tiene con la ciudadanía. Entonces, para que la gente que tenga que venir a emergencias o de urgencias a este hospital, llegue porque el servicio está garantizado.